Amigos y amigas de la Jornada de Oriente, padres de familia del bachillerato Fray Pedro de Gante, ubicado en la Junta Auxiliar San Marcos Necoxla, perteneciente a Tehuacán, bloquearon el libramiento tecnológico San Marcos con el objetivo de exigir que la Fiscalía General del Estado les reciba las denuncias que han intentado interponer debido a robos constantes que han sufrido desde hace varios meses, por lo que al no obtener respuesta por parte de la Fiscalía optaron por esta medida de presión. Es claro que como padres de familia somos los que sentimos esto porque realmente las cooperaciones de inscripción son para mantención para lo que necesitan nuestras instituciones, pero en base que la Fiscalía no nos ha tomado en cuenta en recibir nuestra demanda de que tenemos varios robos de aquí a nuestra institución, aproximadamente al día de hoy se cumplieron 12 robos. De esos 12 robos, créanme que el robo más fuerte fue el del 4 de julio, por una cantidad de arriba de 120 mil pesos. Lo más triste para nosotros es la Fiscalía, que llegara la Fiscalía y no nos quieran recibir nuestra queja y nos mandan de un lugar a otro lugar y que no hay para recibir la denuncia de una institución, ¿sí? Y créanme que esto es un patrimonio, patrimonio del gobierno. Informo para la Jornada de Oriente, Elizabeth Rodríguez Lezama.